Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Michoacán hay avances importantes en materia de reducción de los factores de riesgo vinculados con la violencia y la delincuencia, afirmó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación al inaugurar en trincharas de Morelos de Morelia la Feria de Atención Ciudadana. Claramente los índices de violencia, sobre todo en los delitos que más han lastimado a la gente de Michoacán en la última etapa, han comenzado a ceder, han comenzado a bajar. Nosotros hemos hecho ya un seguimiento comparando las demarcaciones del programa de prevención con el resto de las entidades y los resultados en todos los casos son positivos. En el evento se presentó el Coro Suma de Voluntades, una de las actividades emblemáticas de la prevención social del delito en Morelia. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, resaltó la coordinación de los diversos órdenes de gobierno. El gobierno federal, el gobierno del estado de Michoacán, el gobierno municipal a ras de suelo, con la gente donde debe de estar y por eso hay que agradecerlo. Los colonos expresaron su beneplácito por el hecho de que les acercaran los servicios por las diversas dependencias. Nosotros somos de los ensinos, están unas colonias muy retirado y nos toca que venir hasta acá a la consulta médica. Está bien porque a veces uno hace la desidia de andar buscando por allá lo que ocupa, por decir ahorita consultorio. En esta actividad participaron 19 dependencias del gobierno federal, 4 estatales y 10 municipales. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.